Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo del rojo más rojo que nunca. Y tenemos que preguntar a nuestros invitados, ellos cómo han mejorado su sueño, cómo han sido capaces de crear en su casa una auténtica causa de regeneración celular, cómo han evitado que el coronavirus se extienda por... Bueno, esto ya no hagamos, pero con el BioU se duermen muy bien. O sea, usted gracias a BioU le ha ganado dos horas al sueño diariamente. Exactamente, como un niño. Mejora la síntesis de proteínas y la energía de las mitocondrias. Claro, porque las mitocondrias son donde tenemos las baterías, amigos, las baterías del cuerpo. Y BioU la regenera. Ahora, recuerden este mensaje. Una empresa de bioingeniería española llamada BioU, tras ocho años de investigación orientada a alargar la vida de las personas, ha creado una unidad de regeneración celular para usar en el hogar que está dándonos resultados asombrosos. Ya se ha demostrado científicamente que mejora la síntesis de las proteínas, aumenta la energía de las mitocondrias y facilita la regeneración de tejidos. Esto cambiará la vida a millones de personas, pero en especial a aquellas con problemas de ronquidos, problemas respiratorios o preocupados por retrasar el envejecimiento. Y lo más importante, sin efectos secundarios, ya que es física y no química. Dispone usted de un 15% de descuento y también de 15 días para probarlo gratuitamente. Llámenos al teléfono 900-730-122 y cuéntenos su caso. Le explicaremos cómo la unidad de regeneración celular BioU le puede ayudar. Se sorprenderá. Recuerden, si llaman de parte del Mundo al Rojo, tienen un 15% de descuento. Y además, pueden probarlo gratuitamente durante 15 días. Si no ve los efectos que el producto le dice, usted puede devolver sin ningún tipo de problema el BioU. Y amigos, vamos a empezar, pero vamos a empezar porque hoy tenemos a un invitado muy especial, a Orlando Viera, que es embajador de Guaidó en Canadá y que nos va a hablar, amigos, de la situación, de esa situación, por un lado, de legalidad del gobierno de Guaidó, a pesar de que no pueda gobernar porque el sátrapa de Maduro no deja, y cómo va a poder siguiendo siendo el Guaidó presidente, si la Asamblea le reconoce, porque en breve tiene que haber cambio. Ya tenemos al otro lado de Sky a don Orlando Viera. Buenas noches, don Orlando. ¿Cómo está usted? Buenas noches, querido Jesús. Gracias por la invitación y un saludo a la audiencia. Lo primero que tienen que saber todos los amigos de Hispanoamérica, todos los amigos de Venezuela, es por qué, señor Orlando, es importante que el gobierno interino de Guaidó siga permaneciendo y no sea desbaratado. Bueno, Jesús, lo primero que debemos decir es que después de casi tres años de interinato, el cuerpo diplomático del presidente Guaidó, comisionados designados en materias diversas de protección de activos, de derechos humanos, comisionados especiales para la protección de la justicia penal internacional, etc., han hecho una labor en el mundo de visibilización de la crisis, de la grave crisis humanitaria, institucional y democrática que vive el país. Desmontar todo un esfuerzo que ha sido inmenso para visibilizar ante el mundo el secuestro del Estado venezolano por parte de un Estado paria, de un régimen criminal, sería realmente una torpeza inmensa. Quería, digamos, lanzar por la alcantarilla toda la consolidación de unas alianzas muy importantes a la par de dejar a la deriva y al garete los activos importantes y dejarle el camino libre a Maduro para que disponga de él. Don Orlando, la gente se pregunta por qué Guaidó es el presidente legítimo y Maduro es el sátrapa que gobierna de forma ilegal al país hermano. ¿Cuáles son los fundamentos constitucionales que fundamentan, digamos, la legitimidad de Guaidó? Sabemos que en el año 2018 Maduro, a través de un proceso constituyente ilegal, faltándose realmente los pasos que dispone la Constitución, llamó a unas presidenciales en las cuales se autoproclamó presidente. A partir de allí se genera una ocupación usurpada porque esa elección no cumplió con ninguno de los parámetros tanto de la Constitución como de la Ley de Procesos Electorales. Llegado el día de su expiración de término, esto es en enero del 2019, sencillamente existe un abandono de cargo que el artículo 233 de la Constitución venezolana dispone que ante esta circunstancia de abandono de cargo, entra como presidente encargado quien asume la presidencia de la Asamblea Nacional, en este caso lo fue el presidente interino Juan Guaidó, como presidente de la cuarta legislatura venezolana. Esas son las razones por las cuales el mundo, más de 55 países, más de 55 naciones y democracia solventes ha reconocido en el mundo a Juan Guaidó y le ha dado en consecuencia un respeto a nivel institucional y ha desconocido, digamos, al régimen producto de la usurpación y toda, digamos, actividad usurpada es ninguna, por lo cual estamos frente a un régimen de facto que dirige de alguna manera Nicolás Maduro. Y, lógicamente, si Guaidó nos siguiera, si este gobierno interino de Guaidó nos siguiera, ¿qué repercusión tendría todo esto sobre los activos que tiene en el exterior Venezuela? Y sobre todo, preguntarle, ¿Europa le va a seguir apoyando a Guaidó? ¿O Europa, ante la situación que vive gobiernos tan especiales y muy cercanos a la narcodictadura comunista, chavista, como es el de España, ¿Europa se va a salir por la targente o va a seguir apoyándola? Bueno, te decía, después de tres años, no queda duda, ¿qué es lo que está en este momento gobernando en Venezuela? Un gobierno criminal que, aparte, tiene alianzas con países como el Eje del Mal, como Cuba, como Irán, como Rusia, China, un país que se ha convertido en la plataforma de entrada del radicalismo islámico, de todo un proceso de ocupación del continente a través del foro de San Pablo. Y quien se ponga al margen de desconocer lo que significa la valiente lucha del presidente Guaidó, además la legítima lucha por la restauración de la democracia, simplemente está poniendo también en riesgo, de alguna manera, en peligro, que es el resto del continente, de la subregión, como también el resto del mundo. Porque en un mundo globalizado se está globalizando mucho más rápido la ilegitimidad de gobiernos radicales como este, la criminalidad, que es el rescate de la justicia, de la paz, el rescate de la institucionalidad, de la constitucionalidad, el rescate, en definitiva, de la libertad y de los principios republicanos. Don Hernando Vieira, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo al Rojo y la próxima vez, a ver si la próxima vez que le entrevistemos a usted, pues el sátrapa de Maduro haya caído. Bueno, Dios mediante, estamos en eso. Un fuerte abrazo y cuídese usted mucho. Muchas gracias Jesús y un saludo a todos. Buenas noches. Señor Polvorinos, una situación difícil ahora para el gobierno interino de Guaidó, porque es el auténtico y el legítimo y el que respeta a la asamblea legislativa. Porque Maduro no está soportado, su régimen de terror no tiene ningún tipo de legitimidad, sin embargo, desde aquí, desde España y desde algunos países, pues parece que le dan esa legitimidad al gorila de Caracas. Sí, totalmente. La legitimidad del gobierno de Nicolás Maduro, la que le importa, la legitimidad que le importa a la narcodictadura venezolana, es la que le otorgan algunos de los socios que habéis mencionado, Rusia, China sobre todo, Cuba y otras muchas naciones, Irán, por ejemplo, es un buen ejemplo, y otras muchas naciones, Turquía es otro buen ejemplo, y otras muchas naciones que están lucrándose del oro venezolano y allí donde se están dirigiendo parte de las divisas que se encuentran en este país tan rico, no solamente el oro, sino por supuesto también el petróleo. Yo nada me haría más feliz y me parece que no habría nada más positivo para los venezolanos que cayera Nicolás Maduro, pero este extremo me parece que después de la ola de esperanza que tuvimos con la denominación de presidente encargado de Venezuela de Juan Guaidó, me parece que está lejos, y creo que está lejos porque es muy difícil sacar a Nicolás Maduro del poder, porque Cuba lleva 60 años con sátrapas de este tipo, porque al final Venezuela es lo que es Cuba con muchos años de retraso, y tengo la impresión de que de aquí solamente se va a salir con sangre, porque la mayor parte de los países del mundo civilizado, las naciones libres, las naciones liberales, no quieren meterse en problemas con Venezuela, porque eso implicaría tener también a su vez problemas con, ya digo, China o Rusia. Me parece complicado y me parece muy difícil, y me parece tristísima la situación que está pasando en Venezuela, que ha pasado a ser la nación más pobre de toda América, de todo el continente americano, por encima incluso de naciones tan deprimidísimas como Haití. Y bueno, pues Venezuela, que lo tiene todo para ser una de las naciones más ricas del mundo, está incluso por debajo de Haití, y es una situación vergonzosa, lamentable, y un atentado contra los derechos humanos lo que ahí está sucediendo. Bueno, y tanto, porque además Venezuela fue la parte de la más rica, fue también cuando en América todo lo que había eran dictaduras, Venezuela era la única democracia que había en América Latina, y ahora fíjese en qué situación estamos. Yo creo que es muy penoso y lamentable, pero hay que reconocer que lo del gobierno de Guaidó no tiene mucho futuro. Es muy penoso, es muy lamentable, pero es la realidad. Al final, al señor Maduro le están apoyando tantísimos gobiernos de Latinoamérica, pero también del resto del mundo, y aquella oposición que había de Donald Trump, que era muy contundente y dura, pues ahora mismo no es exactamente la misma por parte de Biden. Y entonces es una pena, porque gobiernos como el español lo que están haciendo es reconocer de facto al señor Maduro, y por tanto, por mucho que se diga así, entre comillas, que es el presidente, no sé cuál es la catalogación que tiene, el presidente interino, oficial o lo que sea, pues al final resulta que eso no tiene ningún valor. Pero usted le ha dado la clave, amigos, la clave de por qué España no está haciendo todo lo que tiene que hacer por un país hermano, no España, sino el gobierno de España, es la siguiente. Atención a esta noticia que dice que la Audiencia Nacional pide a la UDED que investigue los pagos de Venezuela a los fundadores de Podemos. Atención, vamos a ver a continuación el siguiente vídeo y lo vamos a debatir. El juez de la Audiencia Nacional, Joaquín Gadea, ha ordenado a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional que investigue los pagos que, según sostiene el exjefe de la inteligencia venezolana, Hugo el Pollo Carvajal, recibieron fundadores de Podemos del gobierno venezolano en el marco de la causa sobre la presunta financiación ilegal de la formación morada. Según Avanza el Mundo y han confirmado fuentes jurídicas a Europa Press, el magistrado de refuerzo del Juzgado Central de Institución Nº 6 ha encomendado a la unidad policial que indague las transferencias por valor de 142.000 dólares que habrían recibido de Venezuela a través de la empresa Viu Comunicaciones, Carolina Vescansa, Jorge Lago y Ariel Jerez. Además, conforme detalla dicho rotativo, Gadea también ha encargado a la UDED diligencias encaminadas a investigar supuestos cobros de Juan Carlos Monedero y su presencia en la nación caribeña. La resolución judicial llega después de que Carvajal señalara a Monedero Vescansa, Lago y Jerez como receptores de los fondos que habrían llegado a Podemos desde Cuba y Venezuela. Amigos, ya esto está que arde. O sea, está claro que ya la está investigando la financiación ilegal no de un partido que se haya financiado ilegalmente para hacer sus cosas. No, 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 un partido que ha sido financiado ilegalmente por una potencia extranjera y no por una potencia extranjera que podría ser Francia. No, no, por una narcodictadura terrorista como la de Venezuela. Es la misma. Tenemos en el gobierno, presuntamente, un partido político financiado por una narcodictadura terrorista como la de Venezuela. Tenemos al otro lado de Sky a doña Mabel Petit. ¿Cómo estás, Mabel? Un gran saludo, Jesús, desde acá, desde la ciudad de Nueva York. Bueno, buenas noticias, ¿no? Parece que la Audiencia Nacional, la Unidad de Delitos Fiscales y Económicos, parece que está cerrando el círculo sobre Podemos y poniendo la diana, la señora Carolina Vestanza, como el eje de esta financiación ilegal junto al señor Monedero. Es muy interesante lo que está pasando y la decisión de la audiencia podría llevarnos a la búsqueda de responsabilidades directas contra estas personas que recibieron dinero de un gobierno que no solamente es narcoterrorista, como tú bien lo has dicho, sino que ha sido uno de los más corruptos a lo largo y ancho del planeta. Tuvimos la oportunidad de conversar con varias de las fuentes, tanto en la Florida como en Nueva York. Nos dicen que el caso de Venezuela va más o menos como el de Odebrecht multiplicado por 15 y eso es demasiado, Jesús. Mibor, otra noticia, nos habla directamente que Monedero recibió maletas con dinero del chavismo en un hotel de Caracas, según dos testigos. Ahí luego tenemos noticias de Vox Populi. Bueno, ya. Hay testigos que hablan directamente de que este señor en un hotel recibió en una habitación maletas con dinero del chavismo para financiarlo. O sea, de nuevo, otra más. no solo ya son las declaraciones del pollo, cabajal, sino de otros testigos. Así es, de otros testigos esperamos que pueda evidenciarse porque el mecanismo que entrega el dinero desde el gobierno o desde el régimen de Maduro a las personas que se les paga por lo general es en efectivo y no deja rastro. Pero estas personas que reciben el dinero en efectivo cuando llegan a España tienen que ponerlo en algún lugar salvo que se lo gasten en efectivo. Esto suele ocurrir, Jesús, cuando se trata de mafias, de narcotráfico, los carteles de la droga suelen usar efectivo para eso y que estamos hablando de que el régimen de Maduro y el de Chávez es una mafia y por tanto ellos utilizan ese mecanismo. Interesante saber si es posible que a través de los mecanismos establecidos por la ley en España puedan monitorearse esos recursos y puede evidenciarse que ciertamente fue así como lo señalan los testigos de tal manera de llevar a esta gente al banquillo de los acusados en la audiencia española. Creo que es necesario en estos momentos, Jesús, que se establezcan responsabilidades contra todas estas cabecillas del Partido Unidas Podemos para que los españoles mismos entiendan que la justicia está funcionando inclusive para los mismos aliados del gobierno de Pedro Sánchez. Hay otra noticia que nos hablan directamente que la petrolera venezolana PDVSA ha entregado al juez nuevos documentos que acreditan el nexo chavista con Garzón. Ahí la tenemos una noticia de nuestros compañeros de OK Diario que esta noticia lógicamente hay que sumarla a la denuncia que hizo el pollo Carvajal sobre el contrato que tenía Garzón de 8 o 9 millones de euros con PDVSA que Garzón lo desmintió pero ahora ya se confirma porque han entregado los documentos que hay un contrato explícito entre PDVSA y el despacho de abogados del juez Garzón en el cual es el socio único y administrador único. Así es y bueno hay evidencias puesto que en el caso de PDVSA y particularmente en lo que ha sido señalado como Baribain que es la empresa que se encarga dentro de la petrolera de hacer compras en el extranjero de buscar servicios y asociados ha dado evidencia cierta tenemos entendido que en el despacho de los abogados del régimen de Maduro en el estado de la Florida también se hicieron averiguaciones porque inicialmente en el caso del señor Garzón él había señalado que había sido subcontratado y en el caso de los abogados de los Estados Unidos ellos tienen que rendir cuentas y se les han solicitado documentos para verificar que exactamente el servicio que se contrató y el monto que se pagó a el señor Garzón por parte de Petróleos de Venezuela. Medivo te quiero hacer ya una última pregunta no vamos a salirnos de la financiación ilegal de Podemos pero es muy interesante que habla que medios chinos han asegurado que Xi Jinping ha amenazado con quemar a Biden si insiste con defender a Taiwán ahí tenemos la noticia que por visto tuvieron una reunión muy tensa entre el líder chino y el líder norteamericano y en el cual pues lógicamente los chinos se quejaban amargamente al señor Biden de que defendieran a los independentistas de Taiwán como así denominan los comunistas chinos a Taiwán y luego la respuesta de Biden fue muy muy light en el sentido de que bueno en principio no reconocía a Taiwán como un país pero luego se comprometía a defender un país que no existe es algo incomprensible la actitud de Biden ¿no? Muy incomprensible y muy preocupante cada día pues se ve y se evidencia que el presidente de los Estados Unidos no tiene un control sobre el discurso que da él se desmiente el mismo la Casa Blanca tiene que salir a aclarar qué es lo que está diciendo Joe Biden a donde quiera que está esta conversación con Xi Jinping que de acuerdo a los que estaban allí duró aproximadamente tres horas se tornó bastante fuerte porque es política de los Estados Unidos apoyar la independencia de Taiwán y ha sido parte si se quiere de los aliados principales de Taiwán para la defensa contra la política de China que quiere integrar nuevamente la isla a su territorio creo que esto va a generar problemas a futuro porque hemos visto también cómo son las posiciones del régimen del Partido Comunista Chino que quiere avanzar en función de agregar y de establecer las políticas de seguridad particularmente en Taiwán y eso no está permitido lamentablemente la administración de los Estados Unidos en estos momentos no tiene fortaleza y todo lo que ocurría en función de Taiwán que era se sentía seguro con el apoyo de los Estados Unidos hoy eso ya dejó de existir así que Taiwán y los las personas que están luchando por la independencia están en peligro porque sus aliados se están debilitando frente a la fortaleza que ha ejercido el régimen de Xi Jinping Meibor muchísimas gracias por haber estado con nosotros que sabemos que has venido rauda y veloz desde el aeropuerto para atender a el mundo a rojo un fuerte abrazo y cuídate mucho un fuerte abrazo Jesús un gran saludo hasta pronto señor Vera que opina de esta de esta de esta noticia que dice directamente de Xi Jinping a Biden que le va a quemar que le va a destrozar si se apoya a Taiwán hay tambores de guerra el mundo está complicado tenemos el conflicto ahí en la en la frontera con Polonia con este pulso que está echando Putin a través de el régimen de Bielorrusia y luego tenemos esto otro cuidado en fin hemos tenido durante todo este siglo se puede producir una guerra mundial porque bueno no lo sé pero Ken Follett que es un señor aquí yo le he leído muchos libros porque China Estados Unidos en Taiwán y luego un enfrentamiento Europa Rusia en Bielorrusia bueno ahí hay una cosa que huele un poco regular que es el tema de la alianza huele un poco regular desde el punto de vista de lo que usted está hablando la alianza de los anglos Estados Unidos Australia Gran Bretaña que se dice que es un poco para ejercer de contención en Asia a la fuerza de China que estarían en este caso aliados con Taiwán sí que es verdad el tema de Taiwán y el tema de la frontera de Polonia está muy caliente y preocupante y en cualquier y son puntos en los que en cualquier momento se puede producir algo que genere algo superior yo espero que desde luego no vayamos a ningún tipo de conflicto porque entre los países que pueden estar involucrados un conflicto de este tipo puede ser un conflicto general y decía antes lo de Ken Follett porque sí Ken Follett que es un tipo que hace unas novelas fantásticas y que tiene millones y millones de lectores en todo el mundo en las declaraciones que ha hecho esta semana la prensa española él dice que va a haber una guerra mundial pero yo espero que no sea verdad porque esta noche menuda noche llevamos Jesús entre unas cosas y otras este 20 de noviembre qué noche llevamos señor Polvorino denos una esperanza bueno no esperanzas todas por supuesto siempre claro que sí pero vamos a ver es cierto que hay lugares del mundo donde hay focos de agitación y es verdad la frontera de Polonia y Bielorrusia lo que está pasando con la inmigración hay muchísimos problemas también yo me fijaría en otros lugares como por ejemplo Turquía Taiwán es un lugar es un punto muy caliente del sudeste asiático es un lugar muy caliente es una isla donde hay una potencia económica enorme China no quiere sustraerse a poder controlar todo aquello que se produce en Taiwán Taiwán lo que quiere hacer es poner tierra de por medio o mar de por medio porque en realidad es una isla con China y quiere hacer las cosas de una manera completamente autónoma como así lo está haciendo lo que pasa es que el régimen chino como el régimen de Vladimir Putin la mayor parte de las veces no atienden a las razones y me gustaría recordar lo que pasó por ejemplo con la invasión de la península de Crimea ante la cual la opinión pública internacional y la mayor parte de las potencias y los países occidentales se pusieron completamente de perfil ¿por qué? por no tocarle la fibra sensible al zar que acababa de al zar Putin que acababa de conseguir un territorio que llevaba persiguiendo desde hacía muchísimo tiempo a mí me preocupa de la reacción del presidente chino decirle a Biden que le va a quemar directamente y este agacharse casi contraerse como una pasada ya pasada bueno la verdad es que la verdad es que si realmente a alguien como Xi Jinping le dice eso a Joe Biden Joe Biden debería también manifestar una oposición ante algo como eso yo no sé si esto se ha producido vete a saber cualquier cosa que pueda decir Xi Jinping lo que sí que sé es que la hegemonía mundial se juega en estos dos polos entre el comunismo de China y Rusia y Estados Unidos y la vieja Europa que cada vez parece que está más vieja porque muchas de las cosas que vemos no son contrarrestadas de una manera decidida por parte del mundo occidental y este es uno de los grandes problemas que tenemos ahora mismo que no somos capaces de contrarrestar ideológicamente muchas de las cosas que se hacen en China y cuidado porque claro Putin que lo ha mencionado usted antes don Juan Pablo Putin va siempre a hechos consumados le da igual y hasta ahora ha ganado todas las batallas ha ganado lo de Chechenia ha ganado lo de Siria ha ganado él también ha ganado lo de Crimea y como se le ponga algo en la cabeza vaya usted a saber entonces esto hay que seguirlo muy de cerca señor Vera muchísimas gracias por haber estado con todos nosotros a usted buenas noches señor Polvorinos un placer tenerle aquí de nuevo un placer ha sido mío gracias y amigos un fuerte abrazo a todos ustedes recordándoles que sean ustedes buenos este 20 de noviembre que sean buenos que Dios les bendiga y que Dios bendiga a la madre patria hasta pronto de hecho en esa constitución en ese libro si pueden ir un día al Congreso de los Diputados a verlo que sobre está expuesto en su portada y en el ángulo superior derecho de cada página está este escudo es decir este escudo es el que recoge la historia de España no es propiedad del anterior jefe del Estado ni el lluvio y las flechas pertenecen a un partido político este escudo lo establece la reina Isabel II que era muy devota del evangelista San Juan que es uno de los cuatro evangelistas que hay en la religión católica de los cuatro evangelistas tres están representados por animales y uno por un ángel San Juan está representado por el águila esa águila coronada como pueden ver en el año 81 se decide que España es un Estado aconfesional diferente a laico aconfesional es decir reconoce todas las religiones respeta todas las religiones hará las leyes según el sentir mayoritario del pueblo pero no puede haber símbolos religiosos en los símbolos nacionales este es un símbolo religioso por tanto se decide que el escudo de la nación ha de cambiar porque contiene un símbolo un elemento religioso sea águila coronada y por eso en el año el 23 de marzo de 1980 se nos entrega la bandera con el escudo oficial que está vigente en ese momento en el año 81 se decide el cambio de escudo al escudo que tenemos actualmente que dándicamente se conoce como escudo de versión simplificada y es el que se mantiene en la actualidad entonces por tanto esta bandera no es ni preconstitucional porque es todo vigente hasta el año 81 y tampoco es anticonstitucional porque mantiene y tiene los valores que dicta la constitución en español sí, no, no, no sí, no, no sí, no, no sí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!